Bueno, Rubén, Esteban, hoy un día importante porque se está poniendo en marcha esta guardia aquí en el Hospital de Colinas, ¿no? Sí, efectivamente, vos lo dijiste, muy importante para nosotros, estamos muy contentos, muy satisfechos con esto. Y hoy venimos aquí a cumplir con lo prometido al vecino. Hace 10 días estábamos acá inaugurando unos consultores nuevos y le prometimos al vecino de Colinas, de Carlos Fasierra, de las 400 viviendas que el día 15 de noviembre este dispensario va a contar con la guardia en las 24 horas. Hoy venimos a dar cumplimiento a esa palabra, un momento creo que histórico, como lo decían recién los vecinos afuera, para ellos y para todos nosotros porque podemos dar un servicio en las 24 horas. Y esto se enmarca en el trabajo, en la gestión comunitaria que viene marcando Esteban, ¿no? El escuchar al vecino, ver las prioridades, las necesidades y después de haberlo escuchado, hemos realizado un fuerte trabajo en lo estructural, en lo de recursos humanos y económicos para poderle brindar al vecino este servicio que nos estaban solicitando. Realmente contentos porque hoy en esta crisis económica que atraviesa el país, mientras muchos hospitales del país se ven imposibilitados de trabajar por cuestiones estructurales, por cuestiones de recursos humanos, por cuestiones de insumos, nosotros en la ciudad de Villa Carlos Paz estamos dando cada vez más y mejores servicios. ¿Cuántos médicos van a estar trabajando en esta guardia? Vamos a tener una guardia de un médico con dos enfermeros, que van a estar desde las 8 de las 20 horas a las 8 de la mañana. Ante cualquier evento, ellos tienen la posibilidad de trasladarlos al hospital, ¿no es cierto?, en caso de urgencia. Tenemos dispuesto ya también el servicio de traslado, así que está todo organizado para que se den las situaciones así. Y de acuerdo a cómo vayan evolucionando el trabajo y la demanda, veremos si vamos agregando nuevos profesionales. Un barrio que ha crecido mucho, digamos, hacía falta de este tipo de servicio por ahí, ¿no? Sí, todo el sector oeste, no solamente que creció, sino que es el futuro de la ciudad. Todo lo que va a ser la incorporación del nuevo égido, como lo venimos hablando en otras notas anteriores, casi el 80% de lo que se suma a Carlos Paz está en el sector oeste. Por eso, fíjense que está quedando un polo realmente de mucha participación institucional. Nosotros hemos incorporado no solamente a la policía, sino que por primera vez en la historia del barrio pueden pagar los impuestos en su barrio. Como dijo recién Rubén, y destacar el trabajo de Rubén al frente de la Secretaría, le tocó la gestión a Rubén realmente en la cual se complicó el trabajo a nivel nacional por situaciones obvias económicas y que sí supo él trabajar con las instituciones intermedias, con empresarios locales, y de alguna forma mitigamos la crisis estructural que tuvo el sistema de salud nacional y que impactó en Carlos Paz en el marco privado. Ustedes saben que Carlos Paz, en el año 2011, la gran mayoría de todos nosotros nos atendíamos en la parte privada, y tanto con Daniel como con Rubén, se ha inclinado totalmente la comunidad de Carlos Paz en el hospital municipal y en los dispensarios. Por eso, hemos profundizado la inversión, hemos invertido muchísimo en salud. Hace unos días, la inauguración aquí en este espacio de nuevos consultorios, se suma ahora esta atención de las 24 horas, y seguimos sumando también en el hospital central. Ya Rubén está trabajando en la parte de gestión administrativa para empezar el concurso, para trabajar en lo que es la sala de oncología. La verdad que siempre ha sido una prioridad, una fuerte demanda de toda la sociedad de Carlos Paz, que hoy se ha inclinado, como dije recién, en la salud pública municipal. Tenemos los hospitales que es los más importantes de la provincia de Córdoba. Y bueno, destacar siempre, los centros vecinales de toda la región, que hace varios años todos vienen reclamando esta posibilidad, pero no solamente por el hecho de que hace falta en horas nocturnas, sino que también, como dijiste recién, es el espacio que más ha crecido popularmente de toda la ciudad. Por eso, bueno, esto de la accesibilidad, del inmediatez y de la coordinación de lo que hace el sistema de salud, como dijo recién Rubén, que es la primera puesta en escena, digamos, con un plantel profesional de 24 horas y que se va a complementar permanentemente con el hospital central.